mi gente sota buenas buenas que parrocs como han estado bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en su canal miguelo con 6knife miguelo loco y mi gente como ya es costumbre en este bonito canal tenemos invitado a los bananos dems mi gente a la roya puro fluego con estos carnales el patirijas el cintalapan el sliker el hígado miguelo con y el whiskas que anda grabando anda ahí haciendo la maniobra de la edición y gente de la grabación perdón y bueno aquí venimos a ese deportivo donde me trajiste yo ni conozco por estos largos mi carnal donde estamos hoy es un rato venimos ahorita aquí porque vamos a hacer un experimento social entre el experimento social simón si vamos ahorita a comprar una pinche pero 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 para que se ganen la rebanada de pixales vamos a hacer una serie de preguntas una pregunta por cada persona una pregunta capciosa y el que pueda y abrazo no sería más reto no pues quién sabe es un vídeo chingón que es un reto social experimento reto no sé cómo como ustedes le quieran llamar antes ni sé cómo le voy a llamar este vídeo pero ahí está el pequeño videito ya tiene yo bueno yo en lo personal tiene un chingo de tiempo que no hago vídeos así en la calle con gente el último vídeo que hice fue el de si fueras si fueras don ramón qué pretexto le es el señor barriga cuando paga la renta ya tiene como casi un año ese pinche vídeo mi gente y pues bueno otras hicimos una pincita esperamos a que lleguen y pues a la gente que esté por aquí merodeando vamos a decirle qué onda mi hermano pues mira tienes ganar una rebanada de pizza a ver qué nos dicen y pues nada banda ojalá que les guste este chingón videito ya andamos trabajando con los bananos de ms o bananos como ya cómo se llama lo mismo pero más barato ya se actualizaron mi compa y arremanguele culero pues bueno mi gente está ahora sí esperamos a que llegue la persona y nos vemos en breve y bueno vamos a darle y bueno mi gente ya pasaron cinco minutos de que hicimos la intro ahorita dijeron que la pizza llegaba en 40 minutos tres banda y pues andamos con toda la bandera de este pladero mira el slide quedando enojado porque no sé por qué han enojado que dice dice que le vino andrés y bueno mi gente nosotros esperamos a que llegue la pizona y pues ya cuando llegue pues ya hacemos el experimento social este o qué será el experimento social bueno ese es el vídeo no mi gente y pues bueno ahora que llegue la pizona grabaríamos con el estabilizador no nos ha fallado este carnal y pues sale bandita corta los veo en breve mucho mucho más tarde por fin ya llegó el pixero vean 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 ha llegado la pizita y bueno ahora sí hacer los retos banda vamos por la pizona y bueno está la bandera de méxico ya llegó la pizona banda a esta pinche repartidos tardó como dos días en llegar mi gente ven a hacer la pizita y llegó fría de tal colmo pp está ahí está ahí está pedimos una pista tradicional para ayudar a la bandita y vamos a pedir una límite pero dijimos mejor o nacional para ayudar a la bandera de méxico y bueno ahora sí vamos a buscar a la gente para hacerle los retos que vamos a hacerle tú muy buenas leite vamos a hacerle preguntas preguntas capciosas y las citas si las contestan bien les vamos a una rebanada de pizza y si no pues le vamos a otro rebanada a ver tú qué pregunta vas a hacerle para que la banda sepa cuánto es nueve mil noventa y nueve más uno no lo sé tú dime ok y cuál es la respuesta mi campeón 9100 9100 ok ok mi pregunta va a ser esta se escucha se escucha como grosera pero no escuchen metes lo duro a lo blando y salen las bolas colgando que es así no hay grosero no es el arete mi gente me extrae te duro a lo blando y salen las bolas pues bueno vamos a buscar a la gente y bueno vamos a darle vámonos y bueno mi gente aquí tenemos a dos que a 22 muchachones a ver si no se abren venga se van de penance van de que rollo con el pollo no dice el buen sliker intentamos a ver el dicho hermanito una preguntita como te llamas campeón daniel por una pregunta capciosa te quiero dar una rebanada de pizza mi carna una pregunta capciosa para una rebanada de pizza carnal hay una pregunta capciosa mira metes lo duro a lo blando y salen las bolas colgando que es cuánto es 9.099 más 1 9.099 más uno ah se la suposimo agarra tu rebanada mi hermano agarra tu rebanada date date papi date hoy te tocó ganar a ti aliméntate campeón si quieres chiquito chiquito ahí agarra uno mi hermano bueno mi gente uno no dijo uno si dijo bien la pregunta vamos vamos con la siguiente persona bueno mi gente pues estuvo la primera persona que se llevó la rebaneta de pizzas hasta se me antojó para mí ahorita se les voy a poner más difícil le voy a poner cuánto es 9.999 más uno porque tal le dije 9.099 y le adivino en corto vamos a buscar otra persona que lo haga más fácil para que se le haga más difícil pero no es difícil vamos a ver qué rollo aquí tenemos alguien ya se me mueve qué onda hermano cómo están que andan jugando baraja párense tantito les quiero hacer una pregunta rapidito para un videito va a ver quién quiere participar por una rebanada de pizza tú eres el gallo ellas son mujeres tú eres hombre es una pregunta capciosa mi hermano si contestas bien te ganas una rebanadota de pizza campeón va tú no tienes que apostar nada tú nada más tienes que contestar una pregunta vale mira tú haces una pregunta bien sencilla cuánto es 9.999 más uno 9.999 más uno un millón dos horas después 9.999 más uno tres días después 10.000 ah bueno si no va 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 ya se la ganó se la ganó se la ganó agarra una cachita mi hermano un cachito que tú quieras campeón simón simón nos van ganando bien fácil ahí está acá hay salsa acá hay salsa y cápsula sin pena amigo sin pena sin pena campeón no mordemos nosotros no mordemos nosotros no mordemos pues ahí está hermano ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas hermano? ¿cómo? Daniel Daniel vamos a ser el segundo ganador el Danny Boy ya está hermano acuérdate muchas gracias carnal van ganando dos personas ese es el chiste que se acabe toda la pizza ahora sí que regalando la banda vamos a buscar a más personas que sí como que se colguen con la cámara bandita pero vamos a ver a quién más encontramos vamos a ver a quién más encontramos hay que terminarla porque ya se me va entaujando oye hermano una preguntita carnal ¿cómo andas mi hermano? ¿todo chingón? ¿te quieres ganar una rebanada de pizza por contarnos una pregunta capciosa carnal? va, va, va va, va va, va va, va mira ahí te hago una preguntita mi carnal si va, va metes lo duro a lo blando y salen las bolas colgando ¿qué es? los huevos que divertido es ese hijo de perra no se le ha ganado, se le ha ganado agárrate una carnal agárrate una ¿tú quieres una papito? ¿quieres una igual? de YouTube mi campeón de YouTube si agarra, agarra por eso es, por eso es ¿tú quieres una mi hermanito? agarra una sin falla si carnal ¿cómo te llamas hermano? ¿cómo te llamas? David carnal ¿David? ah que chido mi David bueno ahí está va, va pues bueno mi gente la respuesta era el arete pero el carnal dijo otra cosa se la ganó por la buena vibra si, se la ganó por la buena vibra por la buena vibra bueno mi gente vamos a ver a quién más encontramos bandida y bueno mi gente ya vamos por la tercera persona tercera verdad tercera persona ya vamos aquí tenemos un señor a nuestras espaldas vamos a ir a ver si sabe quién fue el primer presidente de México para los que no lo sepan pues fue Guadalupe Victoria fue bonito Juárez papi cállate vamos a ver a mí me apareció que Guadalupe Victoria yo lo leí en mi libro y Guadalupe Victoria no aquí trae la mochila con sus útiles escolares vamos a ver vamos a ver vamos a ver hola mi jefe buenas tardes ¿cómo está? ¿cómo se llama? ¿qué andamos? ¿cómo andamos? Carlos, don Carlos mire estamos haciendo unos un video para YouTube donde le estamos ofreciendo una rebanada de pizza a la gente que conteste bien una pregunta ¿le gustaría participar? es que yo no fui a la escuela no, no, no no, no, no es bien fácil es algo bien fácil ¿quién fue el primer presidente de México? no, no sé no sabe bueno ¿quién es el presidente actual de México? es un viejito canoso pelo blanco es de por acá de Chiapas por ahí pero no me acuerdo cómo se llama empieza con empieza con A empieza con A su nombre Andrés López Obrador ah, dale pues ya ahí está ¿se quiere añadir un cachito de pizza con confianza con confianza te huele y salsa si quiere echarle salsita bandita muchísimas gracias ¿cuál es su nombre? ah, don Carlos don Carlos gracias muchísimas gracias ahora sí como quien dice ¿quieres a Carlos o no quieres a Carlos? sácame esto vamos a ¿qué pasó el canal? ¿eh? ¿qué pasó el canal? vamos a la señora de ahí y bueno mi gente aquí tenemos al famosísimo ¿cómo te llamas campeón? Ale con el famosísimo Ale y por una pregunta capciosa te puedes ganar una rebanada de pizza ¿quieres jugar amigo? va, va, va ¿cómo se llama el payasito que canta en la feria cepillín? este ¿cómo que se llama? el que canta en la feria cepillín 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 ¿cómo se llama? cepillín agarra un cachito de pizza hermanito y entonces igual que echarle capsita ahí hay caps a mi hermano y entonces pues ahí está mi gente uno más ya se va a acabar la pizza ya nos faltan dos cachos pero muy chingón en el video aquí está muy chingón y pues bueno vamos a buscar a más personas para seguirles diciéndole las preguntas capciosas y bueno mi gente esta vez no vamos a preguntar nada nada más va a ser algo como que más sencillo para dar la rebanada de pizza para que gane para que gane vamos a ver aquí nos encontramos hola hola quisiera ganar quisiera una rebanada de pizza ¿cómo se llama? ¿cómo se llama cepa? pizza no usted ¿usted cómo se llama cepa? este severiana severiana acaba de ganar la cepa severiana tú 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 vente vente agarra la pizza agarra lo que usted quiera lo que usted quiera cortasela cortasela hermano usted agarra la mano usted agarra la mano así que tengo la mano sucia es la gente mano negra no vale sí a ver agarra la cepa siempre se le jarte agárrase la cepa bien si bien don de severiana ganó la pizza ¿qué le pasa a ese estúpido? o salsita igual quiere que le echemos capsula ok va muchísimas gracias cepa adiós si gracias pues ahí está bueno se sintió bonito se sintió bonito ya está llorando ya está llorando pues bueno mi gente nada más nos queda una rebanadona más de pizza y acabaríamos este reto nada más una va ya sé yo lo termino ya le toca al mico al mico al mico al mico al mico a mi macaco y bueno mi gente el macaco pues ya terminaremos conmigo este pequeño reto ojalá que les haya gustado y bueno la última persona para ganarle la pizza y pues finalmente papita vamos y bueno mi gente este la última persona vamos a preguntarle para que se gane la última rebanada de pizza se acabó rápido este pedo pero hemos comprado dos we muchacha una preguntita pues te quisieras ganar una rebanada de pizza constando una sencilla pregunta bueno mi gente vean una pregunta sencillita para que te gane la rebanada de pizza un tren eléctrico va a 150 kilómetros por hora en la dirección contraria hacia el sol hacia donde va el humo que seca el tren eléctrico sin ningún lado pues eso es eléctrico si la supo si la supo mi gente y todavía que le hice más este envolvente con confianza gracias igual no quieres que va su o salsita si 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 como miguel o con 69 a mi así miguel o con para que no se tenga tan difícil y ellos como los bananos blogs el bien de plátano muchísimas gracias pues bueno mi gente misión cumplida y hoy vamos a pedir el video no mi hermano pues ya que nos queda se ya quedó fecha yo quiero una rebanada ¿cómo te lo he borrado? ¿cuáles? la caja ¿cuáles? yo una vez que quieras para que no digan que la tiraron en la calle bueno vamos a escribir el video a mis hermanos cámara mi gente ya vamos a pedir el video quedó bien chulo de bonito por ejemplo la severiana a la severiana al carnaque se porjo la banda y los fumaros aparte pues si jalaron todas las personas fue una historia asi como que le daba pena a la camara y no es que me daba pena a la camara pero despues de allí, las demás dijeron que si sin pedos, muy alivianados todos la neta y pues bueno mi gente hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado echen entretenido, yo soy el Miquelocón los bananos vlogs vlogs en coro vlogs pues ahi estamos mi gente nos vemos chao gordo pero con buenos sentimientos mi gallo chile que vengo chile que vengo chile que vengo